No sé por qué policía. ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver. No leo y se da lo que tal. A ver, a ver, ha habido una pelea. ¿Qué? ¿El tipo de la rosa? ¿Quién? Perdón, que me quito del peligro. El del pijama. El del pijama es… El… ¡Ese! ¡Opa! ¡Opa! No, perdón, perdón. Uy, 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 uy. El pijama con gasolino. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por más? ¿Qué más? Que no le digan la tarjeta. No te preocupes. Voy a comprobar que salgan. Voy a comprobar que salgan. Ok, ok, no problema. Joder, de verdad. A ver. Escúchame. Chaballero, escúchame. ¿Qué coño ha pasado? Cuéntamelo bien. Nada, que he venido de aquí. Venía aquí a comprar. Mira, he comprado esta rosita. Y el gasolinero se ha puesto nervioso. Ha empezado a pegarme. Y nada. Le he leído que quitar la tarjeta. ¡Ese es mi tarjeta, entonces! ¡Perdón! ¡Mira! Quieto, quieto, quieto. No te vayas a ningún lado. No, no, no voy a ningún lado. Venga, gasolinero, que es mi tarjeta. Perdón. Tomala. Vamos a ver, ¿por qué le ha pegado a usted a un civil? Que me he confundido el número. ¡Que me ha robado la tarjeta! ¡Que me he confundido! Espere, espere, espere. Espérate. Compi, compi, compi. Si dos, lo pede. Venga. Luis Hidalgo. Que soy yo, eso soy yo. Sí, sí. Ya sé cómo te llamas. Ya no me voy a olvidar. Luis Hidalgo. Toma, gasolinero. Ahí tienes tu tarjeta. Ahora sí. A ver, comprueba que ahora esté bien. Venga. Mira, a ver. A ver. Un momentito. Mira, a ver. Filadelfo. No me toques los cojones, Filadelfo. ¿Filadelfo de qué? ¿Qué dices? Ah, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Perdón. Luis. Luis, a ver. Luisito, comunica. Dime. No cojas y vayas pegando a gente por ahí. ¡Que me ha metido una factura! ¡Qué hijo de puta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Siete dígitos! Bueno, pero es que habrás comprado algo. Habrás comprado algo, gordo. El que rule entero lo he comprado, ¿no? No, pero el tipo este tiene unos precios desorbitados, tú sabes. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Cuánto te clavó? Pues, no sé. A ver. Tres. Tres. ¡Tendero, ve aquí! ¡Diez millones! Mara, va a dinero. Ahora el que rule es mío. Vamos a ver. ¡Diez millones me ha metido de factura! ¡Quítamela! ¿Por qué le ha metido la factura de diez millones? ¿Es que le pollo o qué coño te llamas? ¡Quítame la factura! ¡Quítame la factura! Mara, va a dinero. ¡Quítame la factura! Si no ves el pin. No ves el pin. No, no puedo quitarla, de verdad. ¿No ves el pin? ¡Te la vamos a saber! ¡Tú eres tonto! ¡Diez millones sale de factura! ¡Detenedlo! ¡Diablo, coño! Pero tú le has robado dinero. ¿Qué lo que es? ¡No! Si no ves el pin de su tarjeta. ¿Cómo voy a saber? No, no. Se la robo, te lo digo. No, no. Que le están meando en la cara a gasolino. ¿Cómo? Puede ser. Si es que gasolino… Pero, pues ve gasolino. ¿Gasolino puedes trabajar en vez de reprogramas? Dile que si le compro un cuchillo. ¡Diez millones me ha puesto de factura! ¿Cuánto te ha puesto? Esa moneta es mía. ¿10 millones? Yo tengo una de 100 millones. Móvalo así, móvalo. Pues voy a comprar el que rule. Lo mejor es que no se pueden quitar. No me jodas. No me jodas.